¡Maduro! 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 Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy, les saludo desde el centro de Santiago, para ser más exactos de Providencia. Estoy en el Liceo Arturo Alessandri Palma. El día de hoy, se están llevando a cabo las elecciones primarias para Venezuela. Los venezolanos están full, full, full abarrotados en este sitio, como pueden ver. Esto es una locura amigos. Lo voy a recorrer todo el lugar, en el perímetro del colegio, para poder ver como los venezolanos han asistido a estas votaciones, porque realmente necesitan la libertad de su pueblo, necesitan la libertad de su país. En este momento acaba de entrar mi esposa, que también vino a votar. En este momento, todos concentrados, todos por un solo corazón. Todos concentrados, todos por un solo corazón. Tenemos a todos nuestros hermanos venezolanos concentrados en este lugar. El día de hoy, ellos luchan por una Venezuela libre. Una Venezuela como ellos lo sueñan, o como cualquier otro ciudadano lo puede soñar. Hay mucha concentración. Hay mucha concentración. Voy a recorrer todo el perímetro del colegio. Un saludo Música Todos nuestros hermanos venezolanos Están concentrados en un solo lugar Por un solo corazón Como pueden apreciar Las filas Las filas son inmensas Interminables Bueno Nosotros ya tenemos acá Con mi esposa De horas de la mañana Y ya van a ser la Una de la tarde Y aún la gente sigue concentrada Música La rica chicha venezolana Música Como pueden apreciar Las colas son interminables Interminables las filas Los estoy recorriendo todo el perímetro del colegio Donde está ubicado Donde se están realizando las votaciones Hoy domingo 22 De octubre amigos Se está llevando a cabo Este evento Que para nuestros hermanos venezolanos Es muy pero muy importante Música Hay mucha concentración De nuestros hermanos venezolanos Música 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 Esto es el sentir venezolano Este es el venezolano El venezolano de pie El venezolano que lucha el día a día Para ver a su país libre Sé que los venezolanos A nivel mundial están Como dicen ellos Estamos rayados Pero los buenos son más Y esto es el sentir venezolano Todos concentrados Por un solo corazón Por un solo país Música 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 Todo reunido Todo concentrado Por un solo motivo Por algo que Ya nuestros hermanos venezolanos Vienen luchando Todos los días Vienen luchando Por ver a su país libre Por tener un Venezuela libre Acá tenemos Nuestros hermanos venezolanos Concentrados Todos Para ejercer su voto Música 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 ¡Vamos! Más información www.meduro.com 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 Más información www.meduro.com